Marte Siempre nos han dicho que Marte es un lugar inhóspito e infernal. Su color rojo fuego nos abrumaba en la década de los 70 y los 80 con las imágenes que nos iban llegando de las sondas y robots de la NASA. La NASA negaba la posibilidad de vida a pesar de algunas pruebas. Durante décadas hemos sido engañados, ya que con los modernos sistemas de detección y fotografía de Marte salieron a la luz diferentes imágenes. Efectivamente, Marte no era rojo, pero la NASA no decía nada. ¿Es que querían que pensáramos que solo hay desiertos sin vida? En los siguientes años, las imágenes del Hubble también lo confirmaban. Marte no era tan infernal como nos lo pintaban. Se había descubierto la mentira. La NASA estaba acorralada y tenía que mostrar cómo era Marte en realidad. Año 2016. La NASA no tiene más remedio que mostrar el verdadero color de Marte. Marte no es tan infernal. La NASA no era tan infernal, agua. La NASA no era tan carnaval. No era tan algunofood. Sua discapamento ser la tecnología de Marte No fue tanícia no era imposible. La besta, la besta, la besta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.